Rostros que tienen en su mirada toda una vida ligada a las almadrabas de Zahara de los Atunes. La exposición fotográfica de Juan Virués se inauguraba este mismo fin de semana y es visitable hasta el próximo 15 de agosto. Más de una treintena de fotografías sobre metal que se exponen al público en el Ayuntamiento Zahareño. Rostros de un viaje es sólo una parte de un proyecto más ambicioso que explicaba uno de los organizadores de esta cita cultural en Zahara de los Atunes. Crear un entorno turístico, gastronómico, cultural y artístico en la parte fotográfica en la que vamos a lanzar al resto de España, en principio, porque somos ambiciosos y queremos llegar más allá, un proyecto en el que el atún va a ser el eje del pensamiento general que hay a la hora de difundir todo esto que os he contado en los aspectos gastronómico, turístico, cultural y artístico. El autor comentaba que cada fotografía tiene su historia y que las hay que se hicieron hace años y otras hace escasas semanas. Rostros conocidos de Zahara de los Atunes y Barbate que componen una muestra que tiene la intención de viajar por la provincia y que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz.